a su Secretaría de Trabajo, y bueno, no nos pusimos de acuerdo, o sea, el SEC quiere hacer cumplir un acuerdo nacional y nosotros le declaramos desde la Federación Económica que se puede hacer un acuerdo acá y bueno, tendremos que ajustar la ley que dice que el día 26, domingo, es el Día de Empleo y Comercio. Así que ese día se lo tienen que dar a los empleados y el día 27 es laborable. Por supuesto, cada empresa puede abrir el domingo, el lunes a criterio, pero lo que queremos dejar en claro es que el lunes el comerciante puede abrir su negocio y no va a tener ningún problema. El sindicato amenaza con ir a los negocios, el sindicato no tiene autoridad para entrar a los negocios, si el comerciante quiere no lo deja entrar. La única organismo de aplicación es su Secretaría de Trabajo, que lo único que puede contratar si el empleado está en ley, alguna actividad sí, pero el día 27, lunes, es actividad normal. El que quiere puede trabajar, porque nosotros no hemos acatado el acuerdo del sindicato, que le hicimos recordar que en el año 2014 ellos nos pidieron que está homologado un acuerdo nacional, que es lo mismo que está ahora, que no lo cumpliéramos y que le diéramos el día viernes, porque ellos querían festejar el día y querían hacer una movilidad. Nosotros accedimos y bueno, desde que está bien amoral esto no se cumple. También queremos reconocer que la Cámara de San Juan por primera vez se ha puesto del lado de los comerciantes, siempre le firmaba a ojos cerrados al sindicato lo que pedía. Y bueno, acá hay libertad de trabajo, no hay ningún acuerdo homologado con San Juan, así que el comerciante puede abrir, tiene que citar a sus empleados a trabajar y listo. Bueno, si quiere darle el día, eso es una facultad del comerciante, pero no está obligado a cerrar su negocio ni a que no vayan los empleados a trabajar. Bueno, recién a las 2 de la tarde terminamos. Bueno, ustedes pueden observar...